...y tenemos menos de 24 meses para abatir esto de saco. A los de Castro General de la Consejo de Impresión, se los digo solo a los secretarios del Gobierno de Estado. Ustedes ya saben perfectamente bien que he venido sosteniendo y no descubrimos. Ustedes traen una meta, señores secretarios, y para los delegados federales, no les puedo decir eso, lo que sí quiero que sepan es que si no cumplen esta meta, pueden arrajar el Gobierno Federal a que los quite.